Comuna o Nada Hoy nos vinimos al estado huarico, de regreso por tierras calurosas, por tierras llaneras Vamos a conocer una experiencia conocida como la pirámide Desde acá, un grupo de jóvenes junto a la revolución decidieron recuperar un espacio Espacio que estaba abandonado Pero la revolución precisamente decidió eso Junto a la juventud, junto al pueblo y junto a la comunidad organizada Conozcamos su experiencia de organización y de revolución Sí, bueno, estas son las estructuras que llamamos la pirámide acá en este sector del estado huarico, en San Juan de los Morros Esto queda en la intersección de la Universidad Rómulo Gallego y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez De manera que esto fue creado hace algunos años para brindar servicio de comedor a las residencias que están acá justo al lado Pero ahora, tanto los estudiantes de la Simón Rodríguez, los estudiantes de la Rómulo Gallego, el Frente Francisco de Miranda El gobierno bolivariano que encabeza el gobernador Ramón Rodríguez Chacín Hemos mostrado la preocupación y se ha rescatado el espacio Ya de hecho, estos estudiantes que hoy están acá reunidos han venido haciendo labores de rehabilitación Han venido colocando el espacio en funcionamiento Y se espera que este espacio ya comience a funcionar en las próximas semanas como un espacio académico De la cultura, del debate político y por supuesto, para concretar los sueños de los jóvenes, los herederos de Bolívar Lamentablemente, esta infraestructura quedó, si se quiere, en un estado de semiabandono Pero nosotros ya teniendo cerca las comunidades de la Universidad Simón Rodríguez, la Universidad Rómulo Gallego Y de la comunidad en general, los mismos estudiantes de hidrocarburos en la necesidad de vincularse con la comunidad Y por supuesto, de mejorar su desempeño académico Decidieron unirse tanto a los factores políticos, los factores de la comunidad y los factores estudiantiles Como ya le dije, representados por la Simón Rodríguez y la Rómulo Gallego en recuperar estos espacios Bueno, ya conocimos el testimonio de la autoridad universitaria, del profesor Y parte de lo que tiene que ver con ese trabajo organizacional de vinculación del poder popular con las autoridades Ahora vamos a escuchar de qué me dicen aquel grupo de estudiantes, que no son guarimberos ni encapuchados Vamos a ver qué es lo que dicen ellos Bien, en primera instancia, en vista de que nos hace falta unos laboratorios, se vio el espacio abandonado relativamente Aunque al principio, como dijo el profesor, se utilizó para un comedor, no se hizo Nosotros decidimos tomar los espacios Se habló con la gobernación, se hizo los trámites para hacer lo que serían los laboratorios Para hacer laboratorios de química, de física, etc. Nosotros al momento no tenemos los recursos necesarios para lo que son las construcciones de los laboratorios Pero nosotros podemos hacer diferentes actividades aquí, tomar estos espacios como una actividad cultural Este es un ejemplo del poder popular estudiantil organizado Con la visión del comandante Chávez, rescatando que nosotros como estudiantes universitarios Y como estudiantes comprometidos con este proceso revolucionario Estamos en la necesidad de ocupar espacios, de ir a la vanguardia Y defender de manera concreta las necesidades, en este caso nosotros como estudiantes Y cómo vincular esa universidad con el pueblo El llamado que yo le hago a todos los jóvenes de Venezuela es abocarse a las actividades políticas Pero con conciencia, abocarse a esas actividades que sin lugar a dudas van a dignificar al pueblo venezolano Ejemplo de eso, acá en Hualco, es una demostración de que estamos haciendo la revolución irreversible Es una muestra de que la revolución es posible con la participación activa del pueblo, con la organización del pueblo Nosotros acá llevamos una lucha y es la conformación mango de los consejos estudiantiles del poder popular Para derogar la figura de la federación y los centros estudiantes Esa es parte del legado del comandante Chávez Actividades de estudio, actividades de la cátedra, actividades recreativas, culturales Todo eso de la mano con el apoyo del gobernador Ramón Rodríguez Chacín Quien, impulsando su política de revolución irreversible Ha apoyado esta iniciativa que surge desde la vanguardia de lo que es el esfuerzo de los universitarios Tanto de la Universidad Romulo Gallego como los de la Simón Rodríguez ¡Gracias! 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 Comuna o nada